Se firmó el primer pacto por la sostenibilidad con el que Corantioquia ratifica la construcción de un espacio público verde en el Cerro Quitasol. Con esta firma, más de 15 universidades se unieron a la entidad para crear un banco de proyectos y así liderar acciones que aporten al desarrollo sostenible del departamento. El Cerro Quitasol será el próximo parque verde de Antioquia. Corantioquia anunció la formación del plan que definirá cómo se manejará este territorio. Hacemos oficial la declaratoria del Cerro Quitasol como distrito de manejo integrado. En este proceso tuvimos un trabajo articulado en equipo con el área metropolitana del Valle de Aburrá, con el Instituto Bonjumbo, que es quien valida todos estos ejercicios, y con la administración municipal de Bello. Ahora el Cerro Quitasol será protagonista por su naturaleza y dejará en el pasado el lastre de cientos de incendios. La declaratoria de esta área protegida representa cerca de 6.400 hectáreas, lugar en el cual muchos de los servicios ecosistémicos están aquí. Servicios como propiamente puede ser el agua, mucha de la fauna y de la flora. Necesitamos que esta área protegida, el Cerro Quitasol, sea una área protegida emblemática de lo que son las áreas protegidas urbanas. Con este nuevo espacio público se demostrará que el Cerro Quitasol está vivo y que siguen siendo insignias las comunidades indígenas y el camino ancestral.